Esta es la canción de las tardes de domingo La de no mirar atrás, la de ya no aguantas más La de explotar si no te quieren escuchar La de dar un portazo a la cruz realidad ¡Vámonos! Esta es la canción de comernos los viernes La de la barra del bar, la de todas las resacas La de hoy caen mil cervezas y que acaben todas las guerras Descarte por el rock and roll No hay miedo al camino sin dirección Descarte gritando en cualquier rincón La noche es vuestra que caiga el telón Que caiga el telón Que caiga el telón Hoy tocamos la canción de beber y amanezca La de ver pasar estrellas y follar con ellas La de conciertos de carreteras Y que el sol, y que el sol salga por donde quiera Descarte por el rock and roll No hay miedo al camino sin dirección Descarte gritando en cualquier rincón La noche es vuestra que caiga el telón Descarte por el rock and roll No hay miedo al camino sin dirección Descarte gritando en cualquier rincón La noche es vuestra que caiga el telón Descarte gritando en cualquier rincón Descarte gritando en cualquier rincón Gracias.